Muy buenas tardes a todos. Primeramente quisiera agradecer a la OCA y a la GOAON por la oportunidad de participar en la sección latinoamericana de la OIWIC y también a las personas que asistieron resultamente en su organización. Mi nombre es María Eugenia Bequerucci, soy investigadora asistente del CONICET con lugar de trabajo en el grupo de ecología del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, OIMIC, Mar del Plata, Argentina. A continuación les presentaré el trabajo titulado El rol de las macroalgas marinas en la regulación del pH en un área costera eutrofizada de la Argentina. Los estudios sobre acidificación oceánica han demostrado su potencial impacto sobre los ecosistemas y organismos marinos. Dichos impactos se vuelven particularmente importantes si consideramos los ecosistemas costeros, debido a la multiplicidad de servicios ecosistémicos que estos proveen. Sin embargo, en los ecosistemas costeros, a diferencia de lo que ocurre en las cuencas oceánicas, el rango de variación del pH puede ser de hasta 20 veces mayor, puede mostrar tantas tendencias de disminución como de aumento del pH y la escala temporal de cambios en el pH es menor que la que se registra a mayor escala espacial. Esto es debido a que en los ecosistemas costeros los cambios de pH se producen por la acción de múltiples factores, de los cuales existen dos componentes principales. Los procesos que ocurren en las cuencas continentales y que afectan a los aportes de nutrientes, carbono orgánico e inorgánico, ácidos y alcalinidad al océano y la estructura y metabolismo del ecosistema. De acuerdo al segundo componente, el metabolismo dominante del ecosistema dirige la tendencia del pH. Así, en los ecosistemas autotróficos existe un aumento del pH y en los ecosistemas heterotróficos un decaimiento del mismo. Este factor de cambio a su vez está controlado principalmente por el aporte de nutrientes y materia orgánica de las aguas continentales. Por su parte, las macroalgas, además de remover el dióxido de carbono con la fotosíntesis, al captar dióxido de carbono o bicarbonato generan una disminución en la concentración de protones. Por lo tanto, un aumento del pH en el agua de mar circundante al ensamble. Este incremento del pH se observa a microescala, a escala de hábitat y a escala regional. En los ecosistemas costeros, el aporte excesivo de nutrientes o eutrofización es una de las principales presiones que ha conducido a su deterioro a nivel mundial. La eutrofización es comúnmente evidenciada por blooms de macroalgas y concretamente se ha demostrado que la eutrofización costera ejerce un fuerte control sobre los patrones de cambio del pH, en consonancia con el fuerte control que ejercen los nutrientes sobre la actividad biológica en estos ecosistemas. Si bien la eutrofización puede conducir a ambientes de hipoxia y de acidificación, también se ha observado que en zonas costeras con renovación y mezclado del agua, hay un aumento en la producción primaria y conjuntamente del pH. Es por ello que en el trabajo que les presentaré a continuación, nos preguntamos si en un ambiente marino costero eutrofizado con una gran amplitud de marea, el bloom de macroalgas genera un aumento del pH. Para poner a prueba esta hipótesis, se realizaron muestros de campo e incubaciones experimentales en la bahía de San Antonio. La bahía de San Antonio es un área ubicada en el Golfo San Matías, en Patagonia Norte, Argentina. La bahía presenta canales de mareas que están sometidos a un régimen semidiurno de macromareas con amplitudes de hasta 9 metros y la bahía se ubica en una región semiárida. Por lo tanto, los canales de marea presentan escasos aportes de aguas continentales. El canal más cercano a la localidad de la zona, la ciudad de San Antonio Oeste, presenta como principal fuente de agua dulce el percolado de la napa freática y de los pozos ciegos de los domicilios particulares de la ciudad, el cual es evidenciado por el bloom del alga verde ulva lactuca. A su vez, se trabajó en otro canal, el cual no muestra signos de eutrofización ni de blooms de macroalgas. Parte del trabajo consistió en realizar en ambos canales mediciones de cobertura de algas, pH, temperatura, oxígeno disuelto y salinidad en el agua de mar circundante a los ensambles, tanto en otoño como en primavera, a distintas radiaciones solares y en marea alta y marea baja. Por otro lado, se realizaron incubaciones in situ de 15 minutos de talos de ulva lactuca y se midió el pH y el oxígeno disuelto antes y después de la incubación. Los resultados más importantes mostraron una dominancia del alga verde ulva lactuca con generación de blooms en el canal eutrofizado, mientras que en el canal no eutrofizado dominó la alga roja polisifonia abscisa, entre otras algas del orden ceramiales. Se observó una clara relación positiva del pH y el oxígeno disuelto en ambas estaciones del año en el canal eutrofizado y únicamente en primavera en el canal no eutrofizado. Esta relación positiva del pH y el oxígeno disuelto reflejaría un control biológico del pH por parte de la actividad fotosintética. A su vez, en ambos casos se puede observar que los valores de pH en otoño fueron mayores que en primavera, lo cual podría explicarse por la prevalencia de intensos vientos característicos de esta zona, principalmente durante la primavera, favoreciendo la difusión del dióxido de carbono al medio acuoso. Por otro lado, los valores de pH no se relacionaron con la cobertura de algas, sin embargo, el pH aumenta notablemente conforme aumenta la radiación solar, lo cual indicaría que a mayor radiación solar se incrementa la actividad fotosintética y con ella el pH del agua circundante. Durante la marea alta no se encontraron relaciones del pH con ninguna de las variables medidas, lo cual podría explicarse por un efecto de dilución que provoca la gran masa de agua que entra en la bahía durante la marea alta y enmascara la señal del pH cercana al ensamble. Y además, dicha columna de agua también interfiere con el acceso de luz al fondo. Los resultados de las incubaciones refuerzan la hipótesis del control biológico del pH en marea baja al observar un aumento del pH conforme aumenta el oxígeno disuelto en las incubaciones con ulva y no así en las incubaciones sin ulva. Para concluir, el canal eutrofizado de la bahía de San Antonio no muestra hipoxia ni acidificación del agua como podría esperarse. El gran flujo de agua que provoca la marea dos veces al día previene la acumulación de dióxido de carbono proveniente de la degradación de la materia orgánica excedente. A su vez, la intensa actividad fotosintética incrementa el pH principalmente durante la marea baja. Por lo tanto, el área estudiada presenta eutrofización, pero no se observa en procesos de acidificación costera, sino que contribuiría a su prevención. Este trabajo se realizó junto a la doctora Martineto, al doctor Eri Barne, la doctora Fanjul, del IMIC, Mar del Plata, Argentina, y a la doctora Narvarte y al doctor Pereira, del CIMAS, San Antonio Oeste, Argentina. Muchas gracias a todos por su atención.